Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video y aquí estamos en Roblox, Lucky Vlogs, si, Lucky Vlogs, acá estamos, paramos la musiquita, acá estamos en Lucky Vlogs, como ven yo ya tengo una partida generada, lo cual tuve que esperar unos días, algo de minutos, para, para tener dos Lucky Vlogs y ya lo tenemos, ahora le voy a matar a este, vamos a polvo, toma, no, 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 no voy a matar, Toma, no sé qué pasó No sé qué pasó, chicos Toma, 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 toma Me mató Kazumae Vamos a ver qué nos toca en este Lucky Blood A ver si nos toca algo bueno Aunque no creo que nos toca algo bueno Vamos Este también El primero es Este también Y una espada Algo es algo Un protector Vamos Me subí Primera vez que me subí un cañón en Roblox Ok, también tengo una de esas ¿Es en serio? Ya, ya, ya No me lo creo Saludos a Omar, a Andrés Sánchez, a Santiago, a Ángel, a Conra, y a muchos más, a Pausos. ¡Mira uno de sus colores! ¡Muy imposable! A ver... ¡Llame un poco! ¡Wow! ¿No puedo pararme o qué? ¡Oigan! ¡Espera un ratito! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Si quieres ir? ¡Ya muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no llega! ¡El leoncito me persigue! ¡Ve a tu casa! ¡Ve a tu casa! ¡Ve a tu casa! ¡Ve a tu casa! Créanme que es muy difícil. Bueno... En Lucky Blocks es muy difícil. A ver, nos bajamos. Y ya listo. Nos bajamos. Tengo que ir a la casa de ahí. Oh. Podemos levitar. A ver. Una vez, tres. Una pistola. A ver. Y un espadita de Minecraft. Bueno. Nada más. Está bien. Toma. Esto sí se puede. Toma. Y igual toma. Estoy muy brechado. No sé qué le pasa a mi cámara. A ver. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. ¿Te gusta, no? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Estamos... Me gustando. ¿Qué te parece? Tipo. ¿Qué te parece? Feo. Toma. 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 ¿Qué te parece? No quiero hacer una espada de Minecraft. Mira. Toma, 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 toma. Me mató. ¿Es en serio? En serio. Vamos más. Vamos a matar. Bien. Bien. Como una pistola o no sé qué cosa es, pero... Pero sirve como una pistola. Toma. No sé qué cosa es, pero... No sé qué cosa es. Toma. ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¿Te gusta? Sí. ¡Woo! ¿Qué? A ver, a ver. Ya se nos va a desbloquear el otro Lucky Block Que bueno A ver A ver Arriba estamos más seguros Saludos a Isabela Adriana, Isabela Que también nos suscribas Saludos a Isabela A ver Follow Si ya sabías La cabeza sabían No sé por qué Toma la cámara Toma, toma, toma Esquivo a los lados Toma, toma, toma Te gusta, ¿no? ¿Qué te pareció, eh? ¿Qué te pareció, eh? ¿Qué te pareció, eh? ¿Qué te pareció? Perdón por la cámara Pero tengo que esquivar Toma, toma, toma ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me esquivé Me esquivé Esquiva, Aitor Esquiva, Aitor Guau No, no entiendo ¿Qué es? Se me googleó Se me está googleando ¿Qué te pareció, Aitor No es sensible ¿Qué? ¿En serio? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mejoríamos aquí Y hasta aquí el video de hoy Espero que me den un like Y si quieren suscríbanse Subo video todos los días Recuerden, saludos a Marc A Andrés Y a muchos más A DaGamer también Alonso Fausto Y muchos más Hasta luego Chau